Y bueno, en este video te traigo la mejor hairbox para cualquier carro de 1695 HP Así que bueno, si te interesa ver todo el video, pues quédate hasta el final Y si, como vieron en el título, en esta ocasión les traigo la mejor hairbox para cualquier auto Ojito, eh, quiero que escuchen muy bien Para cualquier auto, no importa si es un BMW, no importa si es un Mazda, no importa si es un Golf El carro que sea, pero mientras tanto sea de 1695 HP, te va a poder funcionar esta hairbox Y bueno, como pueden notar, este BMW es de 1695 HP Y a continuación les voy a estar enseñando la hairbox, vale Pueden pausar el video, pueden ponerle pausa, pueden tomarle una captura Porque realmente esta hairbox es muy rápida, vale Eh, no es con trucos, no es con nada de eso Realmente funciona muy bien Y bueno, a continuación vamos a hacer una pequeña prueba Para que ustedes puedan verla y la watchen un poquito Que la verdad, está bastante chido Y bueno, antes de seguir con el video, te invito a que te suscribas Para que YouTube te avise cada vez que suba un nuevo video Y tú seas uno de los primeros De igual manera, te invito a que te suscribas a mis otros dos canales Que es mi canal principal, Ricardo Flores CPM Que está aquí a continuación en la pantalla Y mi canal secundario que es YoSoyRichard Y bueno, en este canal de Richard Vlogs Es mi tercer canal Así que bueno, los invito a que se suscriban a cada uno de ellos Y bueno, vamos a hacer la pequeña prueba, vale Quiero que vean, la verdad Esta hairbox que acabé de crear Realmente funciona muy bien El carro despega muy bien Y bueno, quiero que vean Entra solo en primera alza 130 km por hora Realmente despega muy bien, vale Como yo se los mencioné La pueden ocupar para cualquier auto, vale Vamos a hacer un pequeño top speed Ya lo, bueno, yo ya lo hice Más o menos si saca 500 km por hora Sin ninguno de, bueno, sin nada de trucos, vale Vamos a calarlo un poquito, vale Para que vean En 3, 2, 1, 0, vale Iniciamos Primera Segunda alza hasta 218 km por hora, vale En tercera Casi los 300, en cuarta vamos a ver cuánto levanta Vale, 350, 360, vale Realmente está muy bien No es nada de trucos ni nada de eso Vamos a 420, vale Le podemos hacer ya cambio Ahora mismo Sexta va a 450, vale Realmente esta hairbox Es una de las mejores hairbox Porque realmente Toma mucho tiempo hacerlas Para los que no sepan Y yo en este caso Se las estoy compartiendo, vale En séptima Pues ya como que se me dio a sonsa Un poquito Pero realmente Podemos notar que si llega casi a los 500 Bueno, si va a llegar a los 500 km, vale Realmente está muy bien, vale 500 km por hora Y bueno A continuación Vamos a poner esta misma hairbox En otro carro En este caso Voy a estar utilizando El Golf MK2, vale Que más o menos está como por aquí Vale Vamos a utilizar este carrito Vamos a descargar el interior Pero para ello Lo vamos a poner de 1695 HP, vale Vamos a poner la misma hairbox Lo vamos a mejorar Para hacer una pequeña prueba, vale Nos vamos Le vamos a dar Bueno, vamos a guardar este carro, vale Para que no se pierda Y bueno Vamos a ver la hairbox nuevamente, vale Si se dan cuenta Está así la hairbox Y esta la vamos a poner En el otro carrito, vale Que en este caso es el Golf Para que ustedes vean Que responde de igual manera Muy bien Así que bueno La vamos a poner En el primero Es 2.37, vale Yo creo que voy a poner Cámara rápida Para que no se haga tan largo el video Y en un momento Nos vemos Y bueno Ya después de unos Como de unos 10 segundos Más o menos Ya tenemos la hairbox lista, vale Quiero que vean Es la mismita Y ahora Bueno, lo vamos a chaparrar un poquito Porque de igual manera Cuenta mucho eso, vale Y bueno Nos vamos a meter a una partida Y vamos a esperar Una vez estando aquí Vamos a hacer el top speed Ahora en este Golf MK2, vale La configuración está en AWD, vale Vamos a watchar Y en 3, 2, 1, 0, vale El carro arranca muy bien, vale Si se dan cuenta Responde bastante bien Eh, creo yo que Eh, creo yo que Sin dudarlo Tiene más torque Que este Que el BMW M4, vale Vamos en quinta Ya casi alcanzamos Los 400 km por hora Vale Va muy bien 400 km por hora, vale Y todavía no lo revolucionamos Tan al 100%, ok Eh, si se dan cuenta Si rebasa los 400 km por hora Y creo yo que Considerándolo Está Bastante bien, vale Está bastante bien, vale Ok, ok Que se nos va de lado Bueno, chocamos Pero si se dan cuenta Llegamos a 480 km por hora, vale Que si no hubiera sido por eso Creo que Hubiéramos llegado Ok, ok Hubiéramos llegado a más Pero bueno En fin La verdad Está bastante chévere Pero bueno amigos Yo creo que hasta aquí Voy a finalizar este video Si te gustó Pues deja tu like Y yo creo que En el próximo video Voy a estar trayendo Una Gearbox Para los carros De 925 HP, vale Esta Gearbox Únicamente Es para los de 1695 Y creo yo Desde mi punto de vista Si eres nuevo Puedes utilizarla Realmente funciona muy bien Hace muy bien los cambios Y lo único Es que se asanza En el último Pero realmente Nada que ver Así que bueno Yo soy Ricardo Flores Y nos vemos En un próximo video Cuídense mucho Y hasta la próxima